¡Eso es marista! Te juro que yo sin ti estoy acabado Aunque estoy enamorado, te alejas de mí A pesar de que eres buena, me dejas por pobre A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo subro las penas Como soy un hombre noble, yo subro las penas En el cañaguete, es a mi martirio En el cañaguete, es a mi martirio Diga por qué me olvidaste, si ya no me olvido Diga por qué me olvidaste, si ya no me olvido ¡Hágalo, hijo! ¡Ay, Arjona, cómo te quiero! ¡Ay, mujer, Dios me la bendiga! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer! ¡Ay, mujer, Dios me la bendiga! ¡Ay, mujer, Dios me la bendiga! ¡Uy, mujer, Dios Me la bendiga! No dejes que yo me muera diciendo tu nombre No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las callas guateras atacan los hombres Porque las callas guateras atacan los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Que pena tan grande, perdí la razón Que pena tan grande, perdí la razón Porque hay en el calla guateras el corazón Porque hay en el calla guateras el corazón Las mujeres son las flores del mundo No lo tranca, te quiero Llegaras el corazón Ay, tengo el alberida y el corazón destrozado Por ti, bella mujer, desde que te conocí Ay, tengo el alberida y el corazón destrozado Por ti, bella mujer, desde que te conocí Solo pena y tormento en mi vida yo he pasado Por culpa de tu amor me he dejado de sufrir Solo pena y tormento en mi vida yo he pasado Por culpa de tu amor me he dejado de sufrir Pregúntale a Julio Bosio que sí conoce esta vaina Báilele mujeres, báilele Oye, María y Huerte Hoy cual pájaro errante que cantando su dolor Aminora las penas que le causan sentimiento Hoy cual pájaro errante que cantando su dolor Aminora las penas que le causan sentimiento Ya no puedo volar como lo hacía de flor en flor Porque tú me quitaste las alas del pensamiento Así hizo la potranca también un día Para su compañera un saludo especial Ahí se está Con el segundo pájaro El gringo azonero lo quiero Hoy cuando no te miro eso es muy desesperante Lloro cuando me acuerdo que sin ti no tengo suerte Acuérdate de mí cada vez que el gallo cante Así como San Pedro recordó a lo omnipotente Acuérdate de mí cada vez que el gallo cante Así como San Pedro recordó a lo omnipotente Y cada vez que oigas canciones de Pedro Infante Dile a tu corazón que soy tuyo hasta la muerte Y cada vez que oigas canciones de Pedro Infante Dile a tu corazón que soy tuyo hasta la muerte ¡Este se agorota, primo hermano! ¡Oigalo, oigalo! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos, Carrillo! ¡Vá, que va! ¡Vá, que va! ¡Vá, la cordillera arriba! ¡Vá, pa' acá del limoncito! ¡Vá, la cordillera arriba! ¡Vá, pa' acá del limoncito! ¡Vive la novia, el tijito! ¡A esa que la llaman Ligia! ¡Vive la novia, el tijito! ¡A esa que la llaman Ligia! ¡Uy! ¡Buena esa, mi gente! ¡Báilele, báilele! ¡Baila, potranca, baila! ¡Segundo, mi pájaro! ¡Buena esa! ¡Vá, lo vean el gordito, eh! ¡Al fin engordarte! ¡Jijijí! ¡Uy, pa! ¡La recuerdo cuando veo las corrientes del César! ¡Esta! ¡La recuerdo cuando veo las corrientes del César! ¡Que pasan por Guayabal! ¡Dónde viven mis despleos! ¡Que pasan por Guayabal! ¡Dónde viven mis despleos! ¡Bueno, muchacho! ¡Uy! ¡Eso lo hizo Emiliano Turenta, eso! ¡Ai, mi mamá! 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 se llama Guayabal, y yo cuando crece el río me voy por Guayacanal, y yo cuando crece el río me voy por Guayacanal. Guayacanal. Es tan grande la ilusión como yo no hay quien la quiera, es tan grande la ilusión como yo no hay quien la quiera, y todo mi corazón es de una guayabalera, y todo mi corazón es de una guayabalera, ahora es de una arjonera. Es que estoy hecho ya, voy a arjona, esto. Gracias mi gente. Hágalo mijo. Baile compadre, baile baile. Me grita yo te estoy adorando, bendito el día en que te conocí, en otro tiempo vivía penando, se fue la pena y te tengo a ti, tu colorcito, tu piel morena, se ve bonito a la luz del día, amo tu rostro de piel canela, es el color de la madre mía. Te quiero tanto, negrita linda, que me hace falta tu beso, has arrancado del alma mía, aquel dolor tan profundo. Te quiero tanto, negrita linda, que me hace falta tu beso, has arrancado del alma mía, aquel dolor tan profundo. Llevo en mi pecho un inmenso amor más grande que el universo, pa' mí tu amor es lo más divino que impuso Dios en el mundo. ¡Eso! ¡Ajá, prima hermano! ¡Eso! 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 ¡Aquí estamos! Una gran pena que me agobiaba Cuando me hallaste en la soledad Sentí tus ojos que me alumbraban Se fue para siempre a la oscuridad Tengo que darle gracias a Dios Porque Él me trajo tu amor divino Como me diste todo el cariño Toda mi vida te entrego yo a esa Llevo la llama de la esperanza Dentre mi fecha encendida Toda la noche le pido al cielo Para que me diga su nombre Llevo la llama de la esperanza Dentre mi fecha encendida Toda la noche le pido al cielo Para que me diga su nombre Si tú me olvidas de gritar linda Acabarás con mi vida Como el verdugo que con un sable Troncha la vida de un hombre Si tú me olvidas de gritar linda Acabarás con mi vida Como el verdugo que con un sable Troncha la vida de un hombre Tengo un poco de sal Troncha la vida de un hombre No lo hagas con mi vida Cómo el hombre Tengo un poco de bala Tengo un poco de bala ¡Gracias! 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 Una gran pena que me agobiaba Cuando me hallaste en la soledad Sentí tus ojos que me alumbraban Se fue pa' siempre a la oscuridad De todo que dale gracias a Dios Porque él me trajo tu amor divino Como me diste todo el cariño Toda mi vida te entrego yo a esa Tengo la llama en la esperanza De todo el medio encendido a esa Todas las noches le pido al cielo Pa' que bendiga tu nombre Llegó la llama de la esperanza De entre mi pecha encendida Todas las noches le pido al cielo Pa' que bendiga tu nombre Si tú me olvidas de grita linda Acabarás con mi vida Como el verdugo que con usable Entroncha la vida de un hombre Si tú me olvidas de grita linda Acabarás con mi vida Como el verdugo que con usable Entroncha la vida de un hombre ¡Adiós! 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 Oiga, esto se llama Estocada final Con gran sentimiento, mi vida, tú me juraste Que era para mí lo mismo, yo te juré Con gran sentimiento, mi vida, tú me juraste Que era para mí lo mismo, yo te juré Pero comprobé que por otro me dejaste Como tú te fuiste, te juro que te olvidé Pero comprobé que por otro me dejaste Como tú te fuiste, te juro que te olvidé Buena esa muchacho El hombre que tiene te quiere porque eres bella El adagio tiene dos cosas muy positivas A lo tuyo tú, con la razón o sin ella Si Dios te lo dio, San Pedro te lo bendiga A lo tuyo tú, con la razón o sin ella Si Dios te lo dio, San Pedro te lo bendiga Me pagaste mal Me pagaste mal, ¿por qué si te quise tanto? Con mi serenata yo sé que vas a llorar Porque el alma tuya cada vez que yo te canto Truje como el viento sobre las olas del mar Porque el alma tuya cada vez que yo te canto Truje como el viento sobre las olas del mar O sea, el alma tuya cada vez que yo te cuide El destino sabe por qué me aparto de ti, siento que mi pecho está lleno de dolor. El destino sabe por qué me aparto de ti, siento que mi pecho está lleno de dolor. Yo solo te pido que no te acordéis de mí, pa' que el otro sufra las penas de un mal amor. ¡Muchas gracias! Esta canción se llama Las Mujeres, la grabó Beto Zabaleta, la grabó Alfredo Gutiérrez, la grabó Iván Villazón, un poco de gente. Se llama Las Mujeres y dice Alegre, Alegre. La clase de amor me daba, mujer de pura maldad. Tú eres como la tumba de un rico malo indolente, tú eres como la tumba de un rico malo indolente. La clase de amor me daba, mujer de pura maldad. Se ve lujosa por fuera, muy bonita y muy reluciente, por dentro hay un esqueleto cubierto de iniquidad. La mujer mala y bonita tiene pacto con el demonio, por culpa de las mujeres que acabó el labio Salomón. Con una tijera muerta, motilaron a San Antonio, lo mismo acabó Dalila, con el forzudo Sancho. Ay, tengo perdida la calma, por culpa de las mujeres, yo las quiero con el alma, y el alma nunca se muere. Ay, mujeres, ay, leiras. A ti te condenarán en la justicia divina, te juro mala mujer, que tu infamia no tiene nombre. Y yo te voy a decir, como dijo Vargas Vila, que las mujeres nacieron para que sufrieran los hombres. Y yo te voy a decir, como dijo Vargas Vila, que las mujeres nacieron para que sufrieran los hombres. Ay, pero conmigo te dan, porque no soy majadero. Es cierto que yo te quiero, pero no te puedo rogar. Ay, pero conmigo te dan, porque no soy majadero. Es cierto que yo te quiero, pero no te puedo rogar. Ay, pero conmigo te dan, porque no soy majadero. Ay, mi cuñadita judío. Buena y paz. Yo no te puedo rogar, porque no eres mejor que yo. Tú tratas de dominarme con las leyes del averno Y yo te voy a mirar desde la gloria de Dios Sintiendo el fuego candente de las llamas del infierno Y yo te voy a mirar desde la gloria de Dios Sintiendo el fuego candente de las llamas del infierno Ay, tengo perdida la calma por culpa de las mujeres Yo las quiero con el alma y el alma nunca se muere ¡Huele muchachos, buena! ¡Muchas gracias! Oiga muy bien, extraordinario Isaac Carrillo ¡Gracias!